Rebata la muerte y te cabrón Rebata la muerte Muertos y flores Quieren tumbarme Pero tengo balas y pistolas con cojones Rebata la muerte M4-7 con tambores Los guerras tienen Supresores Y yo tengo balas con cojones Brrr Los diables guapos El tipo El más ruso por levi vieja el switch de la galopeta Veinticuatro y treinta y en el boqui el peine de esta No tuño el maleanteo tiro al que no nos respeta El trescientos placas a los cuatro a pasar puertas Son santos esos motros tan mordidos con nosotros Sangre pa'l cartero cuando te borremos el rostro Cabrón subimos el costo, tengo diablo en Philly en Boston Palo por ticarro y los demonios los invoca Me gusta que se forme bitch, me gusta el reguero Las veces que han entrado les vacío los peine enteros Una mía en la muñeca y en la cadena un aguacero En el cuartista cabrón estoy modo caro quintero Cabrón yo si me quemo te prendemos la que en fuego El clase que ellos quieren donde quiera la prendemos En música y en calle entramos y les cambiamos el juego El que quiera guerra va a morirle en el memo Viví es en los switches, los diablos tamo a switches Pagueen los botones, fui el joyero y gasté el ticket Te ando con muertos bañándome con su sangre Gatita Michu Michu toma bicho tiene hambre Cuando yo te ataladre con la invista que no falla Te voy a volar el rostro y de tris me veo dos rayas La picheo pues bien biche mirando desde los cliches Mis menores están en el switche los kayaking 50 esperando que no me biche La pieza brilla por los timon estrellas como Ben Simon Otro pozo para la joya como payphone para baby Victoria ya no es Able Par de con sostenos pa' Philly sin descuento Van pegado al pavimento Los pusimos a prueba y se trancaron Los que van pa' porque ellos los mandamos Y les activo y hay igual hombre yo paso el mini lado Que esta vuelta la ganamos Me dice que la gana yo la hago Las metemos pa'l bunker, allí las explotamos Desde el to' la calimano, hijueputa lo jugamos La guía lo robamos, por encima te pasamos Kilogramo, presientos blacas o espartanos Con tus duques rematamos En el otro toque hermano, física de expreso Allí adentro te picamos Viví es en los switches, las putas están a switch En el red es un dios de miche, ahora si que yo me en bicho Me salpando a hacer un cliché, tu patrón es un Garniche, me voy a meter pa'l barrio y te detonamos al piche, fregando con muertos Bañándome con su sangre, gatita Michu Michu, toma bicho, tienes hambre Cuando yo te ataladre con Nintendo que no falla Te voy a llenar de rota y de what bebo a borralla Fregando con muertos bañándome con su sangre Gatita Michu, Michu, toma bicho, tienes hambre Cuando yo te ataladre con la X que no falla Te voy a llenar de rota y del I me bebo a borralla Ya voy por veinte muertos Cabrón si el terror de los opuestos Un fuletazo en la cara si no se mueven que han puerto Me injerto las cabezas con las balas del cadenco Le quité la perla y ya no le duele cuando se lo meto Gatita Michu, Michu, tienes hambre Mi bicho en tu boca como la bala de la que está en el chambel Saco la fuleta si hay un nicho Que dice el mí por matar los cincuenta más si le tiran pichos Le mando a la foto y celebramos En verdad yo no me alegro pero si no fuera él fuera mi hermano Me metí pa' su canto en un carro raro Me parqué como un signo normal dos calles después al frente del faro Le paré en el techo de su casa con mi rifle en mano Llego de gangueo y le di un John Paso como Cassiano La oreja llena de casquillo y BBS Ya retira Coscu y a Tempo díganme quién es next Me lo mamo y chingamos mami cuídate Ella que ya va a volver porque le saqué la escuela La dobleja del rey del trato dime quién es fake Prendiendo el carbón por la avenida Chardon En medio de una persecución la patrulla parto Vacío el mickey pa' dentro de tu canto huele bicho En un millón cash en el bulto de Amiri Te ir rodeado de asesinos como el topo marino y chili Moviendo aparato, sacando del medio virao y chivasto Se rapido con tu draco que si te pillo primero cabrón yo te mato Vieron que eran guapos y matamos a un cabrón y al otro salió sapo Tengo par de putas en el ya te montas chingando en ikaco Me dicen che o silba dos mil kilos en el muelle debajo del barco Te compro un AK micro pequeño tiny como marco Regando con muerto bañándome con su sangre Gatita michu michu toma bicho tienes hambre Cuando yo te ataladre con la x que no falla Te voy a llenar de roti delin me bebo dos rayas ¿Qué? Mis daimon viví en Juance y no bebe No uses el Connie de puta La rapida cuando la aprieto se me abre el pateo Ando con chef cocinando a la carta Y balas no nos faltan Es mi problema voy de frente yo nunca campeja Sarte, que estoy en el medio y voy a atropellarte soy sarte Es que siempre lo pinto de rojo el esmarte vos sarte Tengo penetrando pa la rolo cárcel Que? Que le vamos a prender todas las palas que falten Gatita no yo michu michu se te ve que tu quieres mi bicho Sin problema pa mi eso eres ichu cuando cobre yo te pego el fichu Gatita michu michu toma bicho tienes hambre Tengo un rifle que cuando lo trae no apare esta calambre Sigamos tirando puyas baby y parece el alambre Yo estoy millo y no te voy a matar si tu te mueres hambre Estas escuchando tres kilos de fenta en un chateo El Michael Jordan de mi generation yo que tu garteo cabrón Oye tu sabes que yo no fallo baby Me ando con muerto bañándome con su sangre A ti esta michu michu toma bicho tienes hambre Cuando yo te ataladre con la hierro es que no falla Te voy borrar el rostro y de él y me voy a arraia El pan a mío palero me dice que el otro muerto Yo los caso pa ti cojo yo no fallo no estoy puerto Temejo la tumba cabrón temejo los treslos A tu padre yo lo mato donde quiera me lo encuentro No ya me empareglo por un verso yo te estrello Voy a seguir cazando con arrullo y ojos bellos Tan pendiente la receta me respalda el cocinero Dime pavor Que no falla con el 300 certero Me gusta que se forme bitch me gusta el reguero También vacían los peines completos entero Los pibes en los switches mas niggas estamos a switches Diamantes en los botones ahora si que yo me embiche Regando con muerto bañándome con su sangre Gatita michu michu toma bicho tienes hambre Cuando yo te ataladre con la x que no falla Te voy a llenar de rostro y de él y me bebo dos rayas Es percociado oíte cabrón Nosotros somos los diablos Dile pressure Dime pressure Les prendimos la lopeta en la garota se murieron Dos letras Dime chimie Oíte huele a bicho Los diablos cabrón los transforme los desestican Son igual que en el que el clisico puto Dime pressure dime chimie Los artistas bandidos cabrón Dime lleno Dime lleno Tú sabes que voy a mover la receta Dime chef Dime chef Que te da los tecatos haciendo fila como los zombies en el video de Michael Jackson Dime palanteo oíme pala el short Dime yeko Dime pri Dime nixto Mira dime lugar Con palazora que estamos nosotros en la carretera Mira dime esa tableta Oíte cabrón Fantameame pa que tu vayas que te vas a prender los cuatro siete con los tambores enganchados ¿Qué? Creaste la muerte oíte cabrón Los diablos cabrón ustedes saben lo que ustedes copian Looks cabrón Looks cabrón Looks cabrón Tres razón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.